Música Se realizó el cuarto encuentro del ciclo Ficciones del Conurbano, organizado por el Centro de Política y Territorio y el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAD. En este encuentro se presentó la escritora Gabriela Cabezón Cámara, quien dialogó con el escritor y periodista Vicente Muleiro y el público presente sobre su primer novela, La Virgen Cabeza. El material escapa a los cánones del realismo y elige el camino de un hiperrealismo, me parece, tanto en el lenguaje como en las peripecias. Una suerte de derroche tanto en el acontecer como en el lenguaje. El clima, digamos, oscuro que suele dar la pobreza y que está permanentemente combatido por el humor y por ciertas epifanías eróticas que lo desdibujan y que hacen de eso una especie de... una cosa que vale la pena vivirse. Me puse a escribir la voz de una travesti que contaba cómo la habían violado en una comisaría y cómo casi la matan y cómo esa noche, cuando casi muere, se le apareció la Virgen María, la curó de todas sus heridas, la dejó divina, tipo, ella dice que estaba igualita a Susana Jiménez. La Virgen le da una serie de instrucciones. Una de ellas es que en la villa en la que ella vive, en la que la travesti vive, dado que se inunda porque tiene tierro arcilloso y tiene un pozo, empiezan a dedicarse a la icticultura, que siembra en carpas. Entonces, bueno, a partir de ahí la novela cambia, gira brutalmente, deja de ser una novela paranoica a la Philip Deep, como era el primer plan, y empieza a ser la historia de esta travesti, de una periodista que va a la villa, porque cuando se entera de esa historia dice, ah, con esto me gano un premio, y entonces la novela está narrada a dos voces, por la periodista y por la travesti, que se alían y terminan incluso teniendo una hija. Entre todos hacemos a la cultura algo vivo y más grande, entre todos los que vivimos en el país, ¿no? Pero especialmente las universidades juegan un rol muy importante, eso es como indudable. Así que yo celebro estar acá, celebro la existencia de esta universidad, me alegra mucho, es una maravilla, y es muy hermoso el edificio, puedo decir, hoy. El ciclo ficciones del colon urbano finalizará el próximo 15 de octubre con la presencia del escritor Félix Brussone, quien presentará su novela Barre Fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!